Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra García y quiero contarles que estoy súper emocionada ya que entré a la segunda temporada de Por Amar Sin Ley con un personaje hermoso. Mi personaje se llama Lorena Fuentes, es una abogada recién egresada de la carrera de Derecho y bueno, pues estoy feliz porque estoy trabajando alrededor de muchos actores con una gran trayectoria y siento mucha empatía con mi personaje porque estoy entrando a este bufete donde pues ya están todos muy consolidados y han trabajado durante mucho tiempo. Yo estoy entrando y me han acogido súper bien. Ya la verán muy pronto, estén pendientes en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley.